Este es una historia amorosa que viene dedicada para todo el mundo Caminando por la vida, encontrándome un camino oscuro Sintiendo y comprensiendo mi sentimiento Mica rin yosurup arat değil, noto idare asi Görür görmez seni inan aşık oldum, bitredim zon gibi Aşktan sarhoş oldum, çekindim utandım, nefes alamadım Bakışını yakalayınca dayanamadım, gözlerin gözünde Hemen yanıma gelince dilim tutulup orada kendimden geçince Bir laf bulamadım, orada öyle de kaldım Hadi birazcık cesaret kızım, başaracağım Quiero que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así En un verano de pasión yo la conocí Nos miramos frente a frente con Renéfi Y ella me dijo papito que tú piensas de mi Y yo le dije, mami Tú eres lo más bello que yo he visto en mi vivir Me enseñaste a ser otro, me enseñaste a sentir Compartiste tus momentos dándome tu corazón Por eso vida mía te dedico esta canción Quiero que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Quiero que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Quiero que nunca la vayas de mi Quiero que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti Mi cariño solo para ti Mi cariño solo para ti ¿Qué le ¡Suscríbete!